El jet lag puede ser profundamente molesto cuando hacemos viajes transatlánticos. Yo personalmente lo que intento es, primero, adaptarme al horario donde voy a ir, a nivel de comidas, a nivel de sueños, adelanto o postergo un poquitín un par de horas antes de viajar durante una semana antes para irme adaptando al nuevo ciclo de tanto de comidas como de sueños. De cara al vuelo siempre prepararé almohaditas, tapones para los oídos, intento tomar el asiento de pasillo para poder pasear algunas veces en el vuelo a lo largo de esa larga travesía, con lo cual pasillito para mí me resulta vital. En el vuelo intento dormir todo lo que puedo intentar descansar al máximo posible. Siempre también irme hacia el oeste, o sea, de Europa a América me resulta mucho más sencillo que en el camino contrario. Si el vuelo va a ser justo a la otra punta del planeta, no sería tan malo plantearse una escala intermedia, justo a mitad de camino, a 12 horas de vuelo, y estar un día en un punto intermedio. Si llego por contra, ¿qué es de noche? A dormir, a descansar todo lo posible y a adaptarme al nuevo horario. ¿Qué es de día? Pues intento tomar el sol inmediatamente porque ese sol va a activarme varios momentos y varias situaciones del cuerpo que van a ser muy beneficiosas para mejorar ese jet lag. Con lo cual, preparación previa, con horarios y comida adaptándolos al nuevo ciclo antes de volar. Durante el vuelo, pillar pasillos, pasear mucho, llevar almohada para cuello, tapones para los oídos, intentar dormir lo máximo en el vuelo, hacia el oeste siempre más sencillo. Y una vez lleguemos, ¿qué es de día? A tomar el sol. ¿Qué es de noche? A dormir inmediatamente. Y para vuelos a la otra punta del planeta, plantearos una escala intermedia. Estos son los consejos que a mí me sirven, que intento en la medida de lo posible hacer una media de cuatro viajes internacionales al año, saliendo siempre de España, porque al fin y al cabo se aprenden culturas, se aprenden y se tienen muchas experiencias que merecen la pena saliendo de tu propio país. Recomiendo encarecidamente volar, viajar, aprender y conocer otros países. Y con ello intentemos evitar lo máximo posible jet lag. Espero que os haya resultado interesante y útil. Un like y seguimos la conversación. Saludos.